Música 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 Hei, bienvenidos a este nuevo video soy Eres Mike Crack Ah, que soy Soy Mike Crack Y tu quien eres Yo soy tu dios ¿Y yo quien soy? Mike Crack Es que soy un peto Eres mi dios Soy tu dios Te debo lealtad y fe Ay, 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 diosito, diosito ¿Dónde estoy? ¿Que es esto? Ah, claro que soy un pet ¿Como que en mi lib... ¿Me vas a guiar a la libertad? Está por aquí ¿Verdad? No, 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 está por aquí Ya verás cuando le diga Ya verás cuando le diga a mi novio ¿Dónde está? Hola, ¿quién soy? ¿El océano? Hola 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 ¿Que? ¿Dónde está? Trollino ¿Y yo dónde estoy? En una pecera Ah, es verdad porque soy un pet ¿Dónde está Trollino? Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Esto está como muy pequeño ¿Es por aquí verdad? ¿Es por aquí? Soy libre en tu cara Y tú decías que no valía para nada Soy libre ¿Dónde estoy? Acércate a la luz Me ojo Me ojo Me morí ¿Pero quién soy? ¿Dónde estoy? Espera ¿Entonces dices? ¿Quién soy? Te voy a llevar al océano Al océano El océano está por ahí El océano está Al lado derecho Quiero ser libre Yo te voy a guiar Pero si no puedo pasar por la ventana Además se me rompe la burbuja Tenemos que ir por otro lado Te he creado un camino Eres comunista ¿Pero quién eres? No solo tú tienes a Trollino Sino que lo tenemos ambos Tenemos a Trollino ¿Quién eres? Soy tu dios Soy el delfín ¿Eres...? ¡Ah! ¿Por qué estás al final? ¡Eres mi meta! El delfín Sí, soy el delfín Entonces mírame, mírame Yo soy... Yo soy un pezón Porque voy echando leches Mira que rápido ¡Mira que rápido lo vego! ¡Nooo! ¡El pezón! ¿No te llamarán Virigolini? ¡Sí! Virigol... ¡No! ¡Pezquelini! ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Eres Mike y estás yéndote al océano ¡Estoy iéndote al océano! ¡Ah! ¡Estoy yéndote al océano! ¡Estoy yéndote al océano! ¡Estoy yéndote al océano! ¡¿Y eso qué era?! ¡Es tu novio ya! ¡Está mi novio! ¡Trollino! como y como explicas que haya frenado en seco si soy un pez porque estás en un sofá mientras que has un sofá en esa tienda no tiene idea y es porque yo voy echando leche después Por eso es turbio Estoy echando leches al sofá No, pero en serio, explícame, ¿cómo puedo frenar en seco si soy un pez? No puedes frenar en seco, simplemente tienes que evitar irte muy, muy echando leche, ¿sabes? Pero antes he ido echando leche sin frenar en seco ¿Por qué caíces en un sofá? Mira, comida para pez, es una papa Una papa para pez Rica rufles ¿Y ahora qué hago? No recuerdo, a ver, yo no recuerdo haber venido aquí a por tabaco ni nada O sea, ¿qué hago aquí en una tienda? En los submarinos Es que te han secuestrado Te han secuestrado Oh, con razón no estoy con mi novio Trollino te ha buscado durante todos los océanos Durante muchas playas para venir a buscar a ti Espera, espera, espera Trollino me busca, yo creía que yo tenía que buscar a Nemo No, no, no ¿Quién es Nemo? ¿Dónde estoy yo? ¿Quién soy? Tú eres Macrac, ibas a buscar a Trollino Ah, voy a buscar a Trollino, ¿dónde lo busco? A lo cero, por ahí me lo cero Lo veo, lo veo, lo veo ¡No lo juego! Uy, no te la juegues Tienes que caer a las escaleras, a las escaleras, entre dos escaleras Ese es un camino que te va a llevar Esto está muy alto, yo creía que estamos en un primer piso No, estamos en un edificio Me la juego por aquí, voy hacia el océano Uuuh, uy, que mareo Muy buenísimo Cuidado la bandera, cuidado la bandera Yo soy tu dios, el delfín El delfín Ah, es verdad, porque estás al final Y yo puedo ser una ballena, voy muy lleno Mira, mira, voy lleno de leche No, no, no Voy echando leche Estoy lleno de amor ¿Quieres un poco de amor? Tienes que apurarte porque Trollino está en problemas Están buscando los peces de atún ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¡Aaah! Posiblemente Hay dos caminos, no pasa nada Hay otra bandera ¿Y la bandera qué hace? La bandera evita que regreses al inicio de todo Es como una segunda oportunidad la bandera Claro, claro ¿Y si pillo la bandera recupero mis recuerdos? No A ver ¡NOO NEMO! ¿Dónde estás? Un submarinista te llevó ¡NEMO! Es ese de otra película Tú nunca tuvisteis a un hijo llamado Nemo ¿Ah no? ¿Hijo? No tenías hijo siquiera No tenías hijo No, Willy ¿Entonces qué fue lo que cagué yo? Pues eso será caca ¿Qué más querías que fuera? ¿Y por qué la llamé Willy? Bro, me he estancado ¿Qué hago? Ayúdame Tienes que ir Tienes que ir Sigue, sigue recto No, ya me ha acordado, quiero ir a la tienda A buscar un mapa Quiero ir a la tienda a buscar un mapa Vuelvo, vuelvo a la tienda Estaba buscando un mapa Atrás, imbécil Atrás es hacia donde estoy yendo A la tienda Atrás de donde estás yendo Al océano Eso es adelante Adelante, pues entonces imbécil Para ser un dios eres muy confuso No podrías haberme escrito un testamento Yo lo estoy viendo desde arriba Lo estoy viendo desde arriba y no sé qué estás haciendo Por ahí no, por el otro camino A ver, tengo que ir al sofá rosa Una vez me salvó la vida al sofá rosa No, 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 por el otro lado Por el otro lado Que hay otro camino, hay un segundo camino Ahora tengo que ir ahí, a esa terraza Atrás No, no, acá atrás Acá atrás ¿Cómo acá atrás? ¿Por aquí? Por ahí enfrente, por ahí enfrente Ahora gira a la derecha A la derecha Sí, por derecha Por donde están las plantas Hacia las plantas Voy hacia las plantas, bro Tú voy hacia las plantas Te guiaré Como tu dios Es que es muy difícil nadar A ver, que estoy en una pecera Y eres un pez No sabía que era tan difícil nadar para un pez ¿No era Mike Crack? Empiezo a recordar cosas y ahora me estás confundiendo Vuelta 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 ¿Seguro que no soy un pez de circo? No, eres imbécil, que es otra cosa ¿Qué? Yo creía que era Mike Crack No son lo mismo, ¿verdad? No tienes una segunda oportunidad Segunda oportunidad Por ahí Por aquí, por aquí me muero Ah, mira, hay un cable ¡Soy un pez de circo! ¡Ahí está el chapa! ¡Pah! 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 Conseguido ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Agarra! ¡Agarra la bandera! ¡Fey! ¡Ya siento el aire fresco! ¡Ahora qué hago! ¡Sí! ¡Estamos cerca del mar! ¡Estoy ahí enfrente! ¡SALTA! 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 ¡SALTA DE FEE! solo salto salto de fe solo salto no esta muy alto no lo tenemos soy libre muero el aire fresco que peda diosito me esta andando al bar ya esta cerca diosito me hago esa es la oportunidad venga mi luz hijo mio mas adelante mas para aca si 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 pero primero hay que mirar izquierda y derecha izquierda vale libre ahora para abajo uy 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 izquierda derecha esta libre corre ay 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 na alto lo tengo aqui estoy bien no ¿? tienes que subirla pantera Victory un god que no podes subirre estoy muy alto empujare con todas mattia pero por ahí porUm ah por aquí es una pasarela para los peces que escapan al agua Esto es super pensado Estos humanos piensan en todo Tienen mandos a distancia Tienen computadoras y tienen rampitas para peces Creo que tienes que pasar por ahí nomas Ah, por aquí, por aquí Ya está, ¿no? ¡Estamos en el océano! ¿Cómo hemos hecho esto? No quiero vivir el océano dentro de una burbuja ¡Y una piedra! ¡No! ¡Es tarde para que hay una piedra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eres libre, hijo mío! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Eres libre! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Uh! ¡Libre! ¡Libre, sí! ¡Libre! Ay, no, estaba soñando otra vez Hola Hola ¿Quién eres? Yo soy tu dios ¿Eres un delfín? ¿Yo quién soy? Es Mike Crack ¿Eh? ¡Mike Crack! ¿De dónde está Trollino? En el océano Música 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 Música